¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué está pasando aquí? Estaba tirada en la cama, ¿vale? Estaba tirada en la cama, de verdad os lo digo Y de repente estoy así mirando Twitter y me dice... Un... Un tuit de Ubisoft No sé ni hablar Sale un tuit de Ubisoft que dice Trailer DLC, primero ojo oculta Y yo... No puede ser, no puede ser, no puede ser Que había dejado para hoy un vídeo preparado Y que resulta que ese vídeo lo tengo que publicar ya Porque si no la gente cuando lo vea va a decir Pero, pero Rafiki, estás tonto, que acaba de salir el tráiler ¿O qué te pasa? Así que me venía corriendo, empezaba a verlas un poco por encima Para ver si hacía reacción o no Y de repente he notado que ha habido un movimiento brusco aquí, ¿vale? En esta parte ha habido un movimiento brusco y he dicho... Vale, esto es buena señal Así que sin más, chicos, vamos a ver todos juntos el tráiler del DLC de Darío El primer episodio Y vamos a ver qué nos tiene preparado Ubisoft Quebec Para esta mega expansión I love you, Darío I love you, eres una ley Eres una maldita Joder, vamos ahí Vale, vamos, ponte aquí, ¿vale? Ponte aquí que últimamente te estás perdiendo un poco, ¿eh? Vamos a dejarla aquí para que se vea Vale, chicos, 3, 2, 1... Let's go Vamos ahí, Darío, Darío La leyenda en máquina Vamos ahí, vamos ahí ¿Habéis visto? Parecía que había polvo, es decir, como si no hubiera usado en bastante tiempo I've spent my life fighting those who lost for power Those who slaughter Who feel superior to all else Vamos, chaval We're here now Burning down villages and killing innocent people What are they looking for? You You and your colon Wow Asinato aéreo Eh, eh, eh Darío está luchando Y no estaba ahí ni Alexis ni Cassandra Es decir, personaje jugable Oye, tú, oye, oye, oye It is your fate to die like the rest Madre mía, chavares, madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Lanzallamas? ¿En el barco? Pero, 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 pero Sometimes I think about a simpler life Eh, referencias o gritos We will never be safe Send everyone Para eso se inscribió Odyssey El ligado de la primera facultad Fecha 4 de diciembre La semana que viene Oh yeah Vale, 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 vale ¿Qué acaba de pasar aquí, chavales? ¿Qué acaba de pasar aquí? Ojo, cuidado porque este primer trailer Ha demostrado muchas cosas, ¿vale? Lo más importante de todo Pero con diferencia Es que sale en una escena Darío luchando solo Por lo cual significaría Que probablemente manejemos a Darío En la aventura Eh, si esto sucede Y manejamos la hoja oculta de nuevo Y, joder, decir esto En una sentita es duro Si esto sucede Y manejamos a Darío Vale, quería decir eso No me confundáis Sinceramente, eh Me voy a poner muy nervioso Muy nervioso Una cosa que quiero decir Negativa y que no me ha gustado nada El trailer está enfocado 100% en Alexos Cuando una vez más No es el personaje canon Y ya lo ha demostrado Ubisoft, que lo ha dicho Y le sigue mostrando aquí El lanzallamas en el barco De decir que me ha gustado, eh Me ha gustado bastante Cuando lo he visto Me he puesto también muy nervioso Los enemigos Parecen muy duros, eh Los enemigos El enemigo este que parece Que es un jefe importante La chica Pues ese cuidadito Que tiene pinta de liarla bastante Y luego ha habido uno Que iba con las dos espadas Luego ese final Con una referencia Assassin's Creed 2 Podría ser Una vida simple No sé Me ha recordado un poco Assassin's Creed 2 El comienzo Cuando están Edson y Federico En la atalaya Me da a mi que este DLC Va a jugar un poco Con nuestros feelings De assassins, eh Veremos saber Que esencia tiene De asesinos y templarios Que es una pena Porque el juego base No tiene demasiado Entonces vamos a ver Si con este DLC Nos desmuestran La auténtica verdad Sobre Assassin's Creed Darío Y la primera jugada Ahora sí que sin más chicos Decime en los comentarios Que os ha parecido el megavídeo Me encantaría saber Vuestra opinión Es bastante importante Y sobre todo Si lo vais a comprar Si ya lo tenéis comprado De Vital Season Pass Y si lo vais a pasar En un día Como voy a hacer yo seguramente Es decir El martes 4 de diciembre Encenderé mi consola Y haré Y hasta que no me lo pase No voy a parar Así que bueno chicos Hasta la siguiente Vamos a dejar el megavídeo Por aquí Como digo Decidme en los comentarios Si os ha parecido No olvidéis suscribiros Y darle al like al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós